Andele, trabaje su cuello de nuevo, para que ya lo pare solito mi amor, si, para que ya se siente como todo un hombre grande, Andele, Andele papá, si mi amor, trabaje, trabaje, levantar cuellito, levantar cuellito, eso, muy bien cachetes, muy bien cachetes chulos, hola, hola mi amor, porque esto es tan bonito, bueno, porque esto es tan chulito, mi amor, ya, ya te cansaste de nuevo, mi amor, eso, bravo, bravo, levante su cuello, eso, enséñale a todos tus pantus, no, son calcetines, son pantuflas, que tanto chisme cuenta Sebastián, Andele, trabaje su cuellito, levántelo, si, mi amor, si, ay, ya te canchates, si, toma, ya, ya, sesión terminada, Dios, que difícil ser bebé.